Y quería subrayar que la carta toma algunos aspectos centrales por donde pasa la continuidad del proyecto hoy que también son disputas políticas centrales porque el tema no se resuelve solamente en el momento electoral. Hoy estamos en un momento inédito en la Argentina, en términos de que nos planteamos en la primera carta de Carta Abierta que fue la actitud instituyente. Hoy está más consumada que nunca. Nunca se enfrentó una unidad del bloque de poder que se opone a la continuidad del proyecto del bloque del poder económico, de los políticos que se alían con ese bloque de poder económico. Nunca se enfrentó como se está enfrentando hoy. De manera que la dinámica de instituyente es un tema que está en marcha y urge en el marco de la situación que hay con los fondos buitres de los instituyentes de afuera y de los instituyentes de adentro, de los buitres de afuera y de los buitres de adentro en términos de la confrontación con los buitres y en términos de lo que significa y que también está tratado en la carta la consumación de un bloque empresario que se opone a la política separadora que quiere llevar a la justicia para impunar, para declarar inconstitucionales al paquete de leyes que atiende a defender la redistribución del ingreso que se viene operando en la Argentina. Esto es también poder defender esto y es urgente defender esto. Es también confrontar con el bloque de poder y es también garantizar la continuidad. En el marco de esa lucha que Cristina ha demostrado que está dispuesta a ir ley tras ley encarándola también se van a ir definiendo y desbrozando las lógicas de la continuidad del proyecto y los candidatos que van a expresar sus ideas y van a exponerse ante esta situación. Hay mucho para recorrer y la confrontación por la continuidad del proyecto no se resuelve en un solo acto se resuelve en una continuidad de actos y yo creo que un acto importante para la continuidad del proyecto que nosotros podemos aportar es la salida de la carta.